Muy buenas a todos, soy Heldo, que estamos en Minecraft 1.6.4 Vamos a ver un mod Un mod, eh, rarete Y curiosete, no es que sea No es que sea un gran mod, pero bueno Yo creo que a alguno le puede ser útil Y yo que sé, a alguno Igual si quiere hacer un búnker o algo, y este mod Viene muy bien, la cuestión, este mod Solo añade esto de aquí, bueno, con 50 millones de crafteos, eso sí Que, aparte que queda muy chulo Eso hay que decirlo, sirve para Para romper bedrock Entonces, vamos a ver como se hace Bueno, aquí tenéis, es que hay mucho crafteo, eh Pero bueno, esta La bedrock breaker O como sea Bueno, vamos a empezar por el principio, como hay que empezar Se hace con Una botella de estas, una hard, no sé lo que es, vale Pero esto, presurizado Que simplemente es quemando Uno vacío, lo quemamos Y lo conseguimos, y el vacío se hace Con cristal y dos de hierro Y ahí ya tendríamos una parte De El rompe bedrock este No sé cómo llamarlo Pero bueno Esto es la parte Más simple, creo yo Que simplemente es con esto Luego esto se quema Y ya lo tenemos Y ahora, esto de aquí A ver, vamos a empezar por aquí Tenemos que hacer esto Que se consigue con Esto es Breaker tip Pues vale Con un diamante Dos de obsidiana Dos de hierro Y uno de reston Hacemos esto de aquí Que es esta parte de aquí Luego tenemos que hacer Tubos de estos de aire Raros Que es con cuarzo Paneles y cuarzo Con que lo hagamos una vez Ya sobra Porque nos dan dos Reston y hierro Y hacemos esto de aquí Y con esto Reston Y la jarra esta Presurizada rara Hacemos por fin El rompedor de bedrock este Que está bastante chulo Está bastante chulo Voy a enseñaroslo Bueno, disculpad Si me escucháis La voz un poco rara Pero creo que me estoy constipando Pero bueno La cuestión Cuando tengamos bedrock Vamos a poner bedrock Por aquí Así de guay Ahí Con este cacharro Que está bastante chulo Como estáis viendo Si le damos clic derecho Lo vamos rompiendo Es súper épico Este es el mínimo Que podemos conseguir Lo malo es que La hitbox Es exactamente igual Que un bloque normal Si no podría estar Bastante chulo Bueno, como decoración También puede servir Este es el siguiente El siguiente Ahí Lo estoy poniendo Más o menos De forma escalonada Pues me ha dado justo Así es como quedaría Y como veis Hemos ido rompiendo esto Y nos han dado Bedrock chunks Esto de aquí Que con esto Vamos a poner aquí Una mesa de crafteo Con esto Podemos hacer bedrock Que por eso digo Que a lo mejor Os puede interesar Para hacer Un bunker Por ejemplo Que sea indestructible Del todo Vamos Ya no solo obsidiana Esto ya Simplemente lo pones Y como pierdas esto Ya no puedes quitarlo Pero me ha parecido Bastante chulo Si le damos otro click Derecho a este Lo desaparece Como veis Se rompe del todo ¿Sabes qué? Es raro Porque a veces te dan Y a veces no O sea Como estáis viendo Ahora no me han dado Ningún Bedrock chunk De esos Pero bueno Ahora manda uno Madre mía He tenido que destrozar Aquí un montón Que por cierto Como estáis viendo aquí Se gasta Y se gasta Bastante rápido Además Bueno Nos devuelven La botella Eso sí Ah y esta parte De aquí también O sea Solo necesitamos Redstone Para volver a hacerla Pero como veis Se gasta Ahora me está dando Todo el rato No entiendo por qué Si antes no Pero bien Pero está bastante guay O sea Está bastante bien Esta no hace nada O sea Hace este efecto raro Pero no quita La bedrock De hecho Aún habría que ponerle La botetica Esta rara Pero bueno No está mal Como veis Un mod bastante rarete No es que tenga Gran cosa Pero bueno No está mal Si queréis haceros Una casa de bedrock Por ejemplo O un super bunker Yo que sé Algo así Puede estar bien O simplemente Como decoración La bedrock Así en chiquitín Puede quedar Puede quedar bastante guay Y paño 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 Si queda siempre Lo mejor es que antes En creativo No me daba siempre Simplemente Pero bueno No está mal Tenéis el link En la descripción Si es para 1.6.4 Si está la con forge Pero bueno Espero que os haya gustado Y os hagáis Like favoritos Como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Da la like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no mi Da la like Manda pa' acá Ni no mi Da la like Manda pa' acá Ni no mi Da la like si te ha gustado Y favoritos Si te ha gustado más Ni no mi Ni no mi Ni no mi Ni no mi Si te ha gustado más Si te ha gustado más